Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Ba, 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 baila, plácata, plácata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila, plácata, plácata Como ella lo mueve sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Tenéis que estar J-Bob y Mell Miki, 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 M La industria es J-Ball Ya yo me cansé No quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Y cómo te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te caliento más Mami, ma, ma, te caliento más Mami, ma, te caliento más Mami, ma, te caliento más Mami, ma, ma, te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Si ya nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice na' Y a mí tú me gusta andar sin maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, a mí tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Que solo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Más, 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 te encaliento más Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería N, I, C, K N, I, C, K N, I, C, N, I, C, N, I, C, N, I, J, J Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está Imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Tú lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hey, oh, oh, oh No me puedo contener N-I-C-K Niki, 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 ya De mi güey, la industria Hola, bebé This is your remix Mamarre, 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 mamarre Cuando vas pa' la disco, ella queda encendida Llega con todas las amigas Ella baja downtown, si te pichata Mientras rebote, ella dice que esa no DJ, que le pongo un aedón Ella le gusta el reggaeton, ton, ton Que está suelta y que deje la presión This is your remix Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita El ambiente está como pa' prende un blond Camino a Palomino, voy bajando, vayamón La baby en bikini, el bote con el musicón Hoy vamos a gangalear por le dembow con reggaeton Que esto es un party de gantel, de los maleantes Va, vete cabrón, si en verdad tú no la haces Y tú a la baby, y todos los tiger Que esto no pare, no pare, no pare Tropicalito con coronita y limón Empece suavecito y termina con el patrón El guay no me grita, diablo, farro, tal cabrón Y yo aquí con una nota, bailando a tremendo bizcochón Ven suéltate conmigo, mamá Que yo me voy a soltar, ve Y yo sé que estás loco, mamá Ven dame lo que quiero y mamá Yo tengo todo lo que un hombre necesita No te confundo si me ves calladita Por fuera sana, por dentro diablita Chiquita con las pompis paradita Apaga los celulares, aquí no quiero fotos Pa' que, pa' que este perreo se quede entre nosotros Y dime, si te gusta presión, perreame Sin condición Y dime, si te gusta presión, perreame Porque de cómo rebota Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú, ya tienes 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en tu montaña de gallei Que libraste a los 16 Ok, andamos en el dembow con el fucking Charlie White Bájale mami como 7500 Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break, yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer a Junito, yo te lo presento Más rayos aperta que presión Cómo se le manca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por el cielo una lluvia, pero me tienes pidiendo pausa Y el diablo, Dios te reprenda Por ti vendo la casa, los carros y hasta las prendas No te han dicho ni que en la cama es una leyenda Pero tú también tenés carita de tremenda Ah, pero usted era una jodienda Ella pide más y eso le daré Yo la voy a castigar, no perdonaré No, yo no pararé Mami toda la noche te voy a dar Por eso tú me activas porque bailas como ves Tu pecho y tu nalga eso rebota como ves No sé lo que tú tienes que le pones como ves Pero si me tiras noche rápido te llegaré Madre pero vamos a seguir apretando Si ustedes quieren yo me agotemos Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el dembow es que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Colvernoble C 뒤 nuo lo que los minokito Tony G Ni Nicky Nicky Mejorgo Payaman Dímelo Sex Dj Luya Mambo Kids Dímelo Flow Santo Niños Mamarre, 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 mamarre Ya no me he olvidado de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te haces sorrir Pebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Y ya viste ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Pebecita oigo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir De Ria Rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoras tú y lo coge estas chistes De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo Yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Calleo que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami Tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami Pues yo te valoro Porque siempre quiero verte con la cuatro mano de oro Tú eres mi diablo Tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia ¿Te quedas o te vas? Tú estás errónea Diabólica Se viste toda la negro gótica Ua, ua, ua Una diablo es mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo colegina Y tus nalgas son mi heroína Ua, ua Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya tú estás ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Baby, chica Mami, no me dejes solo Estoy adicto con ese cuerpo de Colombia Ese es purita demencia Tú eres mala influencia Porque te hicieron pa' mi preferencia A tu siruano le mando saludos No falles que cuando te desnudes me quedes mudo Lo que te tiraron fui el único que pudo Dile que yo soy el que te da a ti a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Como me miras cuando te estoy dando Lo que te están en ese nalga lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandarlo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no, porque te puedes juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar, yeah Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas, un hombre que sepa tocarte Yo no fronteo, dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándale al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Here is music, Anuel Regal hasta la muerte, baby Díky, 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 ya Díky, díky, díky Díky, díky, díky Díky, díky, díky Díky, 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 díky Díky, 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 díky Díky, 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 dí Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parezco Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo, andas sola Y en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esta bella el a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, ay, ay Te digo cuándo, ahora dónde pasa Que le pa' que a la gente te waste Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa Mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro en la cocina Esta serie no termina Baby te tenía siempre encima Piensa en un número Ya te lo imaginas Dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, ye Te pongo disciplina, ye Nunca la dejo caer Siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la traté Que los planes todos se los cambié Y su novio ahora se volvió su ex Ey, mañana avíseme si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Una nueva es ella al revés Tú sabes cómo es En menos de una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bomb Porque entra en ese party Y que vas con tus amigas solas Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ya, ya Cómo te venía, ya, ya Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, ya Cuando te venía, ya, ya ¿Qué fue este Dion Simon? Se te olvidó toda la PC que te comía en el driveway De desayuno de cena te batía la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y el novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Que chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Vamos a repetirlo Te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo Hoy lo que es vivirlo Si lo sube mami Tienes que disminuirlo Encima trepate como el cole Y acuérdate Quería pichar y del parque se la saqué Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quité De la cama se guayó Tu pose favorita el que la sabe soy yo De una nipera en tu cuerpo Ver que nunca falló No tienes que aceptarlo Pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo Cuando andas sola Yo en el Mercedes Y él te tiene en el corolla Si un día de esta bebé La ti te descuida Yo voy a hacerte un mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Perché todo el mundo no 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 Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela Pruévelo, disculpe, señor oficial Pruévelo, hoy vamos a rompear Esto es tan duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalíptico El booty que tú tienes, baby, es un arma Pa' la nena retina y yo apretó la alarma Baja que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena como dos Suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos No le vayas, no Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Ahorita el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco, rebótate esas nalgas Como si fuera un chicken blanco Quédate con el chop, meneándote ese plástico Tiro pa' atrás, yo te guayo en pilo Toco matito e inquieta Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica que una pista de vigueta Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta Veta, veta DJ, suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos al flow No le bajes que este pa' bailar lo cómodo Suénalo, pégalo Hasta abajo, vámonos Pumba la casa con la luna Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial, muévelo Hoy vamos a rompear No vamos a parar No, 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 na, 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 na Hoy vamos a rompear Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo No vamos a parar, rompemos la fiesta, somos la candela, disculpe señor oficial, hoy vamos a rumbear. Cae la noche, y yo solo aquí en mi cama, pensando en lo que te haría, ¿qué pasaría si tú me llamas? Sé que te di, que no iba a enamorarme, pero tú te ves tan bella que de esta vaina, ¿quién va a sacarme? Y es que no puedo olvidar, el sabor de tu boca, otras no me dan nota, no me saben igual. Es que no puedo olvidar, como tú te movías, como me veía pidiéndome más. Y es que no puedo olvidarte, olvidarte, quiero volver a darte, beso en toda parte. Y es que no puedo olvidarte, olvidarte, quiero volver a darte, beso en toda parte, bebé. Seguro quiero darte, 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 miles de besos para enamorarte. Baby, tú eres como una obra de arte, que el mundo pueda verte y no sacarte, no. Baby, tú sabes que soy tu papi, como su dedo y taki-taki, soy yo ser y tú eres mi cardí, bebé. Baby, tú sabes que soy tu papi, como su dedo y taki-taki, soy yo ser y tú eres mi cardí. Y es que no puedo olvidarte, olvidarte, quiero volver a darte, beso en toda parte, bebé. Baby, yo no sé qué hacer, yo tengo un vicio por tu piel. Y es que no quieres entender, tú vas a hacerme enloquecer, moviéndome adentro de ti, siempre me da un final feliz. Toda la noche dándote porque te hicieron para mí. Baby, tú sabes que soy tu papi, como su dedo y taki-taki, soy yo ser y tú eres mi cardí, bebé. Y es que no puedo olvidarte, olvidarte, quiero volver a darte, beso en toda parte. Es que no puedo olvidarte, 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 quiero volver a darte, beso en toda parte, bebé. All right, all right. N-I-C-K, Maluma, baby. Niki, 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 Jem. Colombia y Puerto Rico, ay, qué rico, mami. Once, once. Y yo quiero devorarte, baby. Si supieras lo que quiero hacerte. Cuando estamos solos, en la intimidad, sentimos que volamos, ya no hay gravedad. Y solamente tú me acertes. It's been 24 hours, I need more hours with you You spent the weekend getting even, oh We spent the late nights making things right between us But now it's all good, babe, roll that backward, babe And pay me close Cause girls like you run around with guys like me The sun now when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you love fun and yeah, me too I want when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, 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 yeah I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, 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 yeah I need a girl like you I spent last night on the last flight to you We took a whole day up trying to get way up, ooh We spent the daylight trying to make things right between us And now it's all good, babe, roll that backward, babe Make me close Yeah, cause girls like you run around with guys like me So someday when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you love fun and yeah, me too I know what I want when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah, yeah Maybe it's 6.45 And maybe I'm barely alive Maybe this is really it for the last time Maybe I know that I'm drunk Maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you drive Oh, cause girls like you run around with guys like me So someday when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you love fun and yeah, me too Do what I want when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah 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 yeah, yeah yeah I need a girl like you, yeah yeah I won't lie to you But I know he's just not right for you And you can tell me if I'm off, but I see it on your face When you say that he's the one that you want And you're spending all your time in this wrong situation And anytime you want it to stop I know I can treat you better than he can And any girl like you deserves a gentleman Tell me why y'all be wasting time And I always sit down when you should be with me instead I know I can treat you better Better than he can I'll stop time for you The second you say you'd like me too I just wanna give you the lovin' that you're missing Baby, just to wake up with you Could be everything I need And this could be so different And tell me what you want to do And tell me what you want to do I know I can treat you better Better than he can Better than he can Give me a sign Give me a sign Take my hand Take my hand We'll be fine Promise I won't let you down Just know Just know that you don't have to do this alone Promise I'll never let you down Cause I know I can treat you better than he can And any girl like you deserves a gentleman Tell me why y'all be wasting time And I always sit down when you should be with me instead I know I can treat you better Better than he can 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video Thank you Gracias por ver el video 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 Yeah Thank you